Nuestro sindicato en su pasada sanitaria general definió de manera muy clara cuáles son los instrumentos que hemos venido utilizando y cuáles son los que utilizaremos en esta siguiente etapa de la lucha, después de conocer desde luego la actuación de diez magistrados que se lo daban la cara para proteger al estudio de Felipe Calderón y darnos una resolución concluida a lo que demanda la ley y el Estado de Derecho en este país. En esas circunstancias y desde luego debido al ciclo y al programa de asambleas departamentales que desarrollamos, donde analizamos desde todos los puntos de vista cuál era el proceso y la etapa actual que vive nuestra lucha, para muchos de nosotros no fue sorpresiva la actuación de la Suprema Corte de Justicia. Fue diferente el habernos enamorado en algún momento de la fuerza guillermina continuo marca a la actual situación de la lucha de la Suprema Corte de Justicia. Y desde luego frente a ese acto los trabajadores electricistas reafirmamos nuestro derecho y nuestra decisión de seguir esta lucha hasta las últimas consecuencias. En esta misma asamblea reprendamos que la lucha de nuestro sindicato se desarrolla desde luego en el marco jurídico. Pero fundamentalmente hemos señalado y diseñado que tendremos que abrir una etapa que actúe sobre todo en el terreno de la lucha política y nos permita, utilizando como arma fundamental del movimiento la movilización, abrir al régimen de Felipe Calderón y producir una negociación que permita resolver el conflicto. Frente a esas circunstancias, solamente un instrumento falta. Es el fortalecimiento nuestro sindicato desde todos los puntos de vista, pero sobre todo desde el punto de vista estatutario de nuestro instrumento de lucha, nuestro sindicato. Y esta asamblea precisamente reviste esa importancia, tiene la característica de dotar de una dirección con toda la autoridad política, moral y estatutaria que nos permita guiar, dirigir este proceso y este movimiento hasta la consecución de sus objetivos finales. Para esto, camaradas, fue convocada el oficio circular 24.960 con una asamblea general extraordinaria electoral que nos permita ratificar en los puestos de dirección a todos y cada uno de los compañeros que en la cual nos estamos desempeñando. Y desde luego, camaradas, que el marco estatutario que efectivamente nos brinde esta posibilidad será, primero que todo, a considerar que la composición y organización del sindicato y sus organismos representativos se basa principalmente, como señala el artículo 8º, organización del sindicato. El sindicato está organizado sobre la base de la representación y votación proporcionales que la asamblea realiza y dirigida por ellas y por los organismos representativos que los mismos eligen. El organismo supremo del sindicato está constituido por la asamblea general en cuyo seno serán discutidos y acordados los asuntos que interesen a toda la agrupación y este compañero. El ratificar a los compañeros de la dirección es un asunto que compete precisamente precisamente a toda la agrupación. Está sustentado en el artículo 12, fracción 2 de nuestros estatutos sindicales, en donde señala que las asambleas extraordinarias serán aquellas no periódicas convocadas para tratar asuntos que, a juicio del comité o los subcomités respectivos, afecten en forma anormal la vida del sindicato o cuando se trate de hacer erogaciones no presupuestadas y además se requiere a la solución inmediata de los mismos. Y esta camarada es una situación que afecta en forma anormal la vida de nuestro sindicato y que requiere la solución inmediata al mismo tiempo es convocada sobre la base del artículo 13 en su fracción 2 que se refiere a las asambleas y señala asamblea electoral para legalizar la elección de los organismos representativos del sindicato o de algún miembro de ellos o para aprobar los aprobados nombramientos de miembros representantes hechos por el comité y sus comités. Se basa también en el artículo 15 que se refiere a los requisitos que sean necesarios para que estas asambleas tengan carácter legal y sus acuerdos sean válidos y esa convocatoria y esa asamblea de acuerdo a lo que declaró el presidente de los debates cumple por lo menos hasta ahorita con los requisitos legales del coro para que sus acuerdos sean legales y obligatorios para toda la organización. Se basa desde luego en aspectos fundamentales que tienen que ver sobre todo compañeros con el papel del régimen, sobre todo del secretario de trabajo al querer desconocer a la dirección decidida democráticamente por nuestro sindicato y para ello camaradas convocamos y citamos el artículo 43 en tres de sus fracciones que son básicas y fundamentales para darle legalidad a esta asamblea. Artículo 43, derechos de la agrupación. Fracción primera, soberanía del sindicato. El sindicato mexicano de electricistas es independiente y soberano en su régimen y acuerdos interiores sin más limitaciones que las establecidas en sus estatutos y en los pactos de solidaridad antegremial que él hubiera acordado o acuerdos celebrados. Fracción 2, representación ante las personas mencionadas en el artículo 1 a través de sus organismos representativos y de acuerdo con las facultades de esto, el sindicato tiene el derecho a representar a sus agremiados para tratar con las personas mencionadas en el artículo 1 todos los asuntos de carácter colectivo o individual que flujan entre ellas y los agremiados en su calidad de trabajadores y en este caso camaradas por el patrón sustituto. Tres, representación ante terceras personas. Análogamente el sindicato tiene el derecho de representar a sus agremiados ante otras organizaciones de trabajadores, ante las autoridades y en general ante terceras personas siempre y cuando no se trate de asuntos particulares en los que no intervenga su calidad de agremiados y finalmente en su artículo 45, derechos de los agremiados y es una obligación y una responsabilidad que tiene que responder el sindicato, señala en su fracción 2, protección sindical. Todo agremado tiene el derecho a pedir y obtener directamente de los respectivos miembros representantes o públicamente ante las asambleas que el sindicato haga efectivo sus derechos como antiguo actual trabajador de las personas mencionadas en el artículo 1 y lo proteja en todo lo que pueda y que en justicia le corresponda ante otras agrupaciones de trabajadores ante el Estado y ante terceras personas en general. Y ese camaradas es el propósito de esta asamblea que cumple legalmente con el marco estatutario al mismo tiempo que refleja los acuerdos de la pasada asamblea general extraordinaria celebrada el pasado 22 de abril con el propósito de discutir el proceso electoral de nuestro sindicato. Indiscutiblemente, camaradas, en esta asamblea partiendo de un análisis de la condición de excepción en que se encuentra nuestra organización y de la resolución forzada a que se le quiere ver obligada a estar esta asamblea o no dejar sin efectos la convocatoria para el proceso electoral 2010-2012, circular número 24953 y al mismo tiempo acuerda, promover en sus puestos a los compañeros que tendrían que participar en el proceso electoral ya señalado y que son evidentemente los compañeros que en la actualidad ocupan puestos de la dirección de nuestro sindicato. Por lo tanto, en el razonamiento de carácter estatutario de esta Comisión Autónoma de Justicia encuentra los elementos legales suficientes de carácter estatutario que nos permita ratificar a la dirección de nuestro sindicato y enfrentar al Gobierno Federal. Muchas gracias, compañeros.